¿Es él? Tommy, cuando un pichi de esos entra así y con ese corte de pelo nos tendríamos que preguntar si estamos haciendo las cosas bien ¿Quién soy yo? Yo, mi amigo soy el tío soy el protector y el promotor de esa maldita cosa que está parada ahí que el tamaño que tiene hace una sombra más grande que tu casa y nunca nada bueno va a crecer de ahí ahí tenés al campeón de peso welter de los condados del sur es una religión mixta es impuro el mismísimo Satanás lo adoptó antes de devolverlo por su torpeza pero es imposible cazarlo por su tamaño su madre simplemente aterrada la abandonó así como si nada y ahí lo tenés parado como si fuera un maldito tipo de especie de ser humano nuevo cualquier cosa que le pongas enfrente sería como entrar a una picadora de carne ahora ¿te gustaría ofrecer a tu hijo para la pelea?